En Río Hacha sacó 20.000 votos en la Guajira, en la Guajira sacó 20.000 votos. ¿Mamá? ¿Sabes cuántos votos sacó en Río Hacha, Vargas Llera? Dos mil y pico, hermano. ¿Y cuánto es eso, Duque? Duque, Duque sacó. ¿Petro ganó en la Guajira? Sí, Petro ganó en la Guajira. ¿Pero sabes por qué ganó Petro en la Guajira, hermano? Los higueputas vinieron eso, pero los higueputas se le fueron con todo a Petro. Bueno, ya no tienen más que hacer, hermanito. Entonces, eso ahorita, este ajuste que le viene ahorita es fuerte. Ahorita tenemos que programar y reunirnos con la figura, hermano, ¿viste? Claro, claro, claro. Porque todo lo que se nos inquiere, hermanito, es empujar porque... No, no, ahorita en Bogotá vamos a hacer una reunión, es que tengo una reunión programar con él. Porque voy a decir más cara, un poco de higuepito, aquí en el hoy también.